Venga ya, ya quisiera terminar conmigo. ¿Quieres participar tú o qué? ¿Quieres participar? Es neta, desde hace días, fíjate, no te había contado, Poncho, pero cuando tú contaste, Vianney andaba haciendo enredo con JC. No, que participe. Claro. Yo, yo la verdad, yo no tengo nada que ver con nadie. Ok. Que participe. ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere pamba? ¿Quiere pamba? ¿Quiere pamba? ¿Quiere pamba? No, no. No, oye, la verdad te consta. Kiko gritando, ¿quiere pamba? A Kiko le duró una semana la pamba. Ay, Kiko, por Dios, cállate la boca, animal. No le digas animal, el grillo. Nos van a regañar, el grillo, no le digas animal. Oye, perdón, bebé, perdón. A mí me consta que Vianney, el día que tú faltaste, ya ves que tú no permites parejas. Entonces, cuando no estabas tú, la autoridad, ella estaba como... Bueno, en realidad, ¿entras por él? Sí querías que te hiciera el baile, solo para mujeres. Sí. ¿Siempre has andado por él? Sí. Checa bien lo que vas a decir. Checa bien lo que vas a hacer. Y la verdad son de la edad. Y en este momento, ¿cuántos años tienes? 17. 17. Yo sé, por eso. Por eso he respetado. Nada más por eso animal, ¿verdad? No, no he respetado. Hazte por allá. Ahora sí. Una canción al oído. Venga de ahí. La que tú quieras. Esta noche quiero volar. Esta noche quiero volar. Hasta el fin del mundo, por tu amor. Quiere fama. Esta noche quiero volar. Nadie quiere fama. No es cierto. Decídelo, güey. Decídelo. Bueno, ¿quiero fama? ¿Quiero fama? Ay, ya se te puso en... Ay, se va. Está bien. No, espérate. Está jugando, está jugando. A ver, ¿sí quieres fama o no? No. Bueno, decídelo tú, decídelo tú. Pregunta. No, la verdadita, él me dijo. Pregunta. Cultura general. Una pregunta, exactamente. Pregunta, cultura general. Por favor. No sé nada. ¿Quiénes son los delanteros del equipo del Monterrey? No sé. Tiene que saber porque me gusta el fútbol. ¿No quieres? A él le gusta el fútbol. ¿A qué equipo le va? Yo no soy su fan. Yo no soy su fan. Yo estoy enamorada de él. Yo no soy su fan. Ah, estás enamorada de él. Tres fama. No, oigan, es que ¿por qué son liosos? Los MCs, no sean celosos. No sean. Cállate tú. Por eso sí, porque. No sean celosos. En este momento decide si continúa o no. Vianey y Mamuca en el reality. Es difícil, la mujer, es difícil. Pero muchas gracias por participar. ¡Ah! ¡La se pilló! ¡La se pilló! ¡Se va llorando! ¡Vor a estar buscando fama! ¡Ahí está! Bien. Buena decisión. Karen Rico, Karen Rico. ¿Quién es Karen Rico? Ven por acá. Se alizó y se vino. Se te borró la sonrisa. Oye, entonces todos los tweets de amor de Vianey son para Jaycee. No sé. Ya ves que no ponen nombre.